Nooo, me ha pillado la ultima trapa de pincha Que bonito que viniste Que rápido te fuiste Pero por favor, bot asqueroso No eres de este planeta No eres de este planeta Ay, que gusto aparecer No, pero, que es que me odio Si la gente apoya mucho este video Y este video llega a 7000 likes Cuando salga el slide 3 de Ake Lo intentaremos pasar Muy buenas gente, yo soy Clicerón Y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite modo creativo Gente, para os traigo un slide imposible De 12 niveles Una autentica pasada Había cosas difíciles y luego estaba este mapa Por cierto gente, ya sabéis que podéis ayudarme poniendo el código Christiano en la tienda de Fortnite y de Samarao Western King, brillarán un montón Me habéis preguntado Algunos de que cuantas veces hago Chasquidos en la intro Yo creo que bastantes Otro más, y otro, y otro Bueno gente, vamos a hacer una ronda de saluditos a todos aquellos que me han dado Una captura por Twitter de alguna compra que habéis hecho Con mi código Un saludo para Biel Domínguez, para Alex, para Niwe Un saludo para Erick, para Antonio, para Alex Tello Para Tenshi, que además de haberse comprado El John Wick ha hecho un regalo con el código Gigeron Y para Fabian Wars Muchísimas gracias por comprar con el código Gigeron en la tienda de Fortnite Y espero que a partir de ahora ganéis todas las partidas Y no han dicho esto, reventad un montón de likes Suscribíos, marcad un paquete en la descripción También tenéis mi Instagram, vale gente Que estoy subiendo bastantes historias Y ahora sí que sí, dentro del vídeo Buenas gente, estamos aquí con Arcilito ¿Qué tal estamos Arciles? ¡Ey! ¿Qué pasa máquina? ¿Qué pasa Arciles? Hoy estamos en un slide de Ake Este, Arciles, este slide es la versión 1 Nosotros jugamos la versión 2 y el premio de la versión 3 Y como muy pronto se viene la versión 3 Hemos decidido hacer la versión 1 para que tengáis todos los slides completos Arciles, ¿estás preparado? Ya sabéis que este slide va a ser un slide imposible Le conocemos a Ake ya, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que sí que lo conocemos Y el 2 hemos sufrido mucho El 2 hemos sufrido y el 3 también sufrimos, pero lo conseguimos Pero la gente ha apoyado muchísimo este vídeo Fijaos, aquí tenéis una tarjetita Y la verdad es que lo apoyáis un montón Así que hemos decidido hacer la versión 1 Que nunca la jugamos, Arciles Así que, ¿estás preparado? ¡Estoy preparado! ¡Vamos! ¡Vamos, Arciles! Por cierto, tengo puesto el ratón, la rueda del ratón Para saltar en los slides, que es mucho más fácil, ¿sabes? Mira, Arciles ¡Hala, qué perrón, qué perrón! Espérate, que yo no llego, ¿eh? No Yo no llego, ¿sabes por qué? Yo creo que se me ha desactivado el código profesor en la tienda Porque se desactiva cada 15 días Puede ser, ¿eh? Puede ser, Arciles Cuando salga lo tengo con él sí o sí, ¿eh? Vale, vale, voy, voy, voy Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Arciles, ¿quieres banana? ¡No, quiero banana! ¡No me lo creo! ¡No, que yo no he cogido el checkpoint! ¡Eres un asqueroso! Ah, sí, sí, le he cogido ¡Qué asqueroso el chaval! Y encima se salva él ¡Arciles! ¡Quítale! ¡Quítale! Somos profesionales del slide, Arciles No podemos liarla así, ¿eh? Bueno, por supuesto A la primera A la primera, Arciles Bueno, a la primera, a la primera Lo has dicho muy pronto, lo has dicho muy pronto ¡Uh! ¡Arciles! Se te ha tirado en el culo la trampa, loto Madre mía, ya lo he visto, Josh Tenemos pistola, ¿eh? Tenemos pistola Vale ¿Quién ha tenido una pistola? ¿Para qué quieres una pistola? No sé, habrá que dar algo ¡Eh! ¡Madre mía! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un bot que tiene puntería hacker Es hacker He matado el bot y me he metido por el agujero que no era Es por la derecha, ¿eh, Jesús? Vale Ten cuidado ¡He fallado el tiro! Ten cuidado, ten cuidado Vale El tío, ¿ese no falla o qué? No me ha dado tiempo, chaval, ni a verlo O sea, me le he comido la balita Vale, le he dado Hay que pasar por el... Vale, 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 vale Hay que pasar por la derecha, ¿eh? Pasa por el lado, ¿eh? Pasa por el lado, ¿eh? Pasa por el lado, Arciles ¡Legame, llegame, llegame! No pase por encima, no pase por encima ¿Por qué no me escucha? Porque estaba con el bot Algunos centímetros más tarde ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! Por el lado, por el lado Por el lado, por el lado, por el lado ¡Vamoooos! Nivel 4, Arciles ¡Wow, wow, 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 wow! Coge los checkpoint Eso es verdad Qué inteligente era que, ¿eh? ¡Ojo! Era que aún no sabía que existía el bug ese Pero ya, ya, ya lo había previsto, ¿sabes? A ver... Vale, vale, vamos bien Vale, estoy en... ¡Ojo! Eh, ¿esto qué es? ¿5.2? No lo sé He llegado, he llegado, he llegado, he llegado Vale, 5.2, estoy contigo, Jesús 5.2 Unos magos, cabal A ver... Vale, ¿pasamos? ¡Wow! ¿Qué? Vale ¿Qué ha pasado? ¿Dónde te has ido? Ah, vale, vale, vale He muerto, he muerto Estoy en el 6, estoy en el 6, estoy en el 6, Jesús Voy, voy, voy Es que hay otro camino por el lado Yo he ido por ese, ¿eh? Yo he ido por la izquierda Como tú, ahora Ahí está ¡Grande! Ha suena una musiquita o algo, ¿no? Ha suena como una musiquita de victoria Porque somos unos magos ¡Qué grande que somos! A ver si le completaremos este slide Sería épico, la verdad No vamos mal de tiempo, ¿eh? Llevamos 5 minutos y llevamos 6 niveles Son 12, llevamos la mitad Hay que ver, Arsiden No nos va a durar el vídeo ni para 10 minutos, ¿eh? ¿Te imaginas? Bueno Espérate, espérate que hablo demasiado pronto Porque yo me acabo de morir Pero no pasa nada, Arsiden Lo vamos a hacer perfectos ahora Bueno, hazlo tú perfecto porque yo... Se me está trabando, ¿eh? Voy, Arsiden A ver, esto por aquí Esto por en medio Esto por este lado, por ejemplo Vale, estoy viendo la barrera esa Vale Por aquí ¡Uh! Vale, hay un bot Pero está muriéndose el bot ¡No! No me lo creo, chaval No me lo creo Lo he hecho, eh, Arsiden Lo he hecho Te voy a esperar aquí, ¿vale? Estaba viendo aquí Digo, hay otro camino por abajo Pero estoy viendo que está lleno de trampas Es por arriba, ¿eh? Ahora voy bien, ahora voy bien, ¿eh? Ahora voy bien, ahora voy bien Vamos, Arsiden Lo tienen, lo tienen, lo tienen, lo tienen, lo tienen, lo tienen Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Ahí está Contra el palo Madre mía ¿Ah no? ¡No! Vale, he acertado que se iba a dar contra el palo Lo he acertado antes del tiempo Ahí está ¡Vamos, Arsiden! ¿Qué? ¡El bot! ¡El bot! ¡La banana! ¡La banana! ¡La banana! ¡La banana! ¡Me la he tragado con los pies! ¡Oh! ¡Ay! ¡Que guay! Es una canción Si alguien sabe que canción es esa Que la ponga en comentarios Escuchadla Es que me suena a mazo, ¿eh? Una oveja del Minecraft, Arsiden ¿Dónde, dónde? ¡Oveja, oveja! ¡Me encanta la oveja! ¿Qué ha pasado? ¿What? ¿Ha pasado, Arsiden? No lo sé Me he metido, donde te has metido tú Y me he muerto El nivel 7 Y llevamos 9 minutillos, ¿eh? Vale ¡Guau! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo no entenderé ¿Qué es lo que pasó? Pero si no me pide la trampa de lava, tío ¿Ves las cosas rojas ahí arriba? Están en un lado Vale, yo cuando he pasado Míralo, míralo ¡Vamos ahí, Arsiden! ¡Vamos ahí, Arsiden! ¡Vamos! ¡No! Me he comido una, me he comido una No me lo creo ¡Qué buena que estaba, tío! ¡Ay! Me la he comido de esquina Estaba esquinada esa Vale, vale, vale ¡Arsiden, quita! ¡Quita el culo! ¡Me he quitado, he quitado! ¿Has visto mi culo? ¡Qué precioso! ¡Qué asco de culo tienes! No me lo creo, no he llegado Voy full, voy full, voy full, voy full Voy full, esquivo ¡Esquivo! ¡No! ¡Me ha pillado la última trampa de pincha! ¡Ah, no! Me he comido el block en plan... Lo único que voy a son trampas ¡Pero por favor! ¡Por el amor de Dios! ¿Qué le pasa a esto? ¡No! ¿Y tú sabes que los slides imposibles de la que son los últimos? ¡Ay! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! ¡Lo he hecho! ¡No me lo creo! ¡No! ¿Lo has hecho? No lo has hecho, ¿verdad? Dale, Jesús, Jesús, grande máquina Martodonte, número uno Tifón, monstruo Revienta, revienta niveles ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¿Has visto? En cuanto ha dicho que eres muy grande ¿Pero por qué me disparas? ¡Vamos a ver! ¡Que no hay daño! ¡Que no hay daño! ¡Vamos! ¡El rojo! ¡El amarillo! ¡Ojo! ¿Vale? He muerto El rojo, ve Estoy aquí ahora mismo parado El rojo este te choca de frente, la verdad El rojo te choca El rojo te ama Porque... Te da toda la banana ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Para dónde voy? Pero escucha, esto es una locura, ¿eh? ¿Qué locura? ¿Dónde está la locura? No sé, o sea, hay como mil caminos por aquí Locurote, locurote ¿A quién le encanta el locurote? ¡A Jesús! ¡Sí! Me encanta el locurote, pero no entiendo para dónde es Arsile este problema No sé, no sé lo que he hecho ¿Dónde estás? ¡Arsile! O sea, yo he venido de aquí, mira He venido de aquí He subido por aquí ¿Eh? Porque si no, no tiene sentido ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido! ¡Ueh! ¡Ueh! ¡Madre mía! ¡Madre mía, niño! ¡Qué bueno que soy, chaval! ¿Vale? ¡Salta aquí! Vale, yo me he pegado con el almendro No, Arsile que flipas ¿Jesús? No sé dónde estoy ¡Arriba! Contigo Vale, eh... Ahora por aquí, ¿no? Venga, ve tú primero Así me dices, Arsile ¡Vamos, Arsile! Me ha pegado un lagazo que flipas, chaval Me ha pegado un lagazo que flipas tú Vale, vale, vale ¿Vamos? ¿Lo tengo, Arsile? Lo tienes, lo tienes Grande máquina, más tonto No, no lo tengo ¡Oh, monstruo! No lo tengo ¡No me lo creo! Por cierto, había una pistola ahí en el... De ese, ¿no? Vale, me he caído Me he caído, pero no me muero Pues sí, sí te mueres Podemos hacerlo, podemos hacerlo Jesús, Jesús, confío en nosotros ¿Tú confías en nosotros, Jesús? ¡No! O sea, sí, pero me he muerto ¿Lo ves? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Me he pasado! Me he pasado Los saltos de esto lo he hecho bien antes Pero me he muerto ahí en la paja esa En la paja Te coge y te... ¡La Arsilex! ¿Qué vas a decir? ¡A ver! ¡Ojo! ¡Piojo! ¡Lo tengo! Vale ¡Ojo al dato! ¡Ojo al dato! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¡Hay un bot! ¡Hay un bot! Ten cuidado, Arsilex, hay un bot ahí adelante Vale, no me lo creo ¡No me lo creo! ¡Ahí va! El centinel ha matado a Arsilex Te avisé a Arsilex de que había un bot ¿Por qué no lo has disparado? Pero no sabía dónde estaba Ya, eso es verdad que no he dado mucha información Has dicho, hay un bot, hay un bot Digo, vale, pues un bot más Porque hay dos en este mapa Uno eres tú ¡Aaah! Uy, 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 uy Que palo te vas a llevar Esto lo tengo, esto lo tengo Jesús, 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 Jesús No te frenes No te frenes ¡No te frenes! ¡Me cago en tu vida! ¡Cosechadora! Y tres o cuatro empacadoras ¡Ojo, piojo! ¡Ojo, piojo! ¡Cómo me he salvado! ¡Uh, el pixel! Vale, voy a por los maderos estos Madero uno, madero dos ¡Ojo el bot! ¡Pero qué hablas! ¡Pero qué hablas! ¡Ojo! Lo hago, Arsilex, esta es la mía ¡Bot! Te vas a cagar ahora ¡Dale, dale! ¡Reviéntale! ¡Reviéntale el culo! ¡No! ¡No! ¡Hay una rueda ahí! ¡No! ¡G! ¡G! ¡Ojo! ¡Piojo! ¡Venga! Lo tengo, Arsilex ¡Qué bueno! ¡Qué bonito que viniste! ¡Qué rápido te fuiste! ¡Pero por favor, bot asqueroso! ¿No eres de este planeta, tío? ¿No eres de este planeta? A ver, Arsilex, que matar a un familiar tuyo tiene que ser duro ¡Tú sí que eres! ¡Pero sí es familiar tuyo! ¿Qué dices tú, pavo? ¡Pero! ¡Tienes que reventar! ¡Tienes que ir a melee y a meterte de una somanta palo! ¡Pero! ¡Mira! Este bot es igual que tú porque toca los bolonchos de una manera, Arsilex, como tú ¡Claro! ¡Pero tío! Si es que, si es que fallas el tiro y ya te revienta la cara y después... ¡Míralo! ¿Ahora qué? ¡Botazo! ¿Ahora qué, perro? Toma, perro ¿Vale? Hay que me he chocado con el almendro, chaval ¡Ay! ¡Que ha vuelto a aparecer! ¡No! ¡Pero! ¡Es que lo odio! ¡Vale! ¡No me lo... ¡Siempre! ¡La pajilla! ¡La pajilla! ¡Ya me rebota mal! ¡Que se va pa'l lao! ¡Se descontrola! ¡Que te cae! ¡Que te cae! Cuando salga el slide 3 de Aker lo intentaremos pasar Espero que no haya más bots, eh Simplemente lo digo Jesús, he tenido un problema ¿Qué te ha pasado? ¡Se me ha quedado el hielo justo cuando iba a saltar! ¡Vale! ¡Le daba al bot! ¡Lo tengo! ¡Grande! ¡Grandísimo! ¡Lo tengo, Arcile! ¡Dale! ¿Te imaginas una trampa aquí en el techo? ¡Lo tengo, Arcile! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Arcile, yo te mato al bot! ¡Yo te mato al bot! ¡Ese bot no! ¡Vamos! ¡Arcilito no nos toca, eh! ¡Llego aquí! ¡No me jodas! ¡Tienes que saltar ahora! ¡Salta! ¡Lo tiene, Arcilito! ¡Vámonos, vámonos! ¡Maldito bot asqueroso, Arcile! ¡Maldito bot asqueroso! ¿Tú ves este camino que va por aquí por la derecha? ¡Sí! Tiene toda la pinta de que ahí está el final del nivel, ¿sabes? Y si la lías, te traes aquí ¿Qué dices, chaval? Ya te lo digo yo Conociéndola aquí ¡Qué asco! No estoy viendo nada ahora mismo, ¿eh? ¡Pues yo sí! ¡Pues yo sí! ¡Pues yo sí! ¡Has pasado tú justo por enfrente de mí! ¡Uff! Vale, creo que... Vale, 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 vale ¿A qué lo que... ¿A qué lo que... ¿A por dónde? ¡Esto que es lo que es, Arcile! ¡Esto que es lo que es, loco! ¡Esto que es lo que es, mamigui! ¿Y la frito? ¿La frito? La frito está haciendo el parkour de dos mil niveles Que yo también voy a hacer Pero voy a intentar el record del mundo Mientras el Esochi está cantando en directo Ahí va ¿Te parecerá bien, Arcile? Bueno, será perfecto Pero... Pero... ¿Sabes lo que dije yo, no? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¡Ay! En directo no estaré ¿Arcile, por qué? ¡Arcile! ¿Que me lo paso? Porque igual se me rompen los tímpanos al escuchar el Exochi cantando Ya, seguramente que sí ¡Arcile! ¿Te lo has pasado? No me digas que te lo has pasado ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, Arcile! No me lo estoy creyendo Te lo juro No me lo estoy creyendo Lo que me está pasando Me está pasando una de cosas el Exochi Al final, acuérdate de ir por la izquierda, eh Arcile Que si no te vas por el principio, eh Arcile, ¿qué hago? ¿Te espero o no? No, 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 no Dale, dale, dale Tú dale a tope Tú dale a tope, que yo llegaré 5... Ahí está el 7 5... 7... Era... No... He estado dudando entre el 7 y el 9 5... 7... Y después no sé qué número era 5... 7... 9... 2... 5... 7... 7... 9... 2... 2... ¿Lo tengo? No... Vale, he visto el nivel 12, Arcile He visto el nivel 12 ahí Para hacer eso Es que no me coge el hielo, te lo juro, eh No me coge el hielo, bendito Por favor, ayúdame Lo tengo, Arcile Ayúdame Con el código que se cerró, Arcile No me coge el hielo, te lo juro, eh No hay nada imposible Lo mismo a ti, se te ha desactivado y por eso no puedes completarlo Pero yo... He mirado antes de hacer este mapa porque sabía que el hielo Es imposible y aquí lo tenemos ¡Nivel 12! ¡Vamos! Espérate que el 12 no... ¿Se ves? ¿Qué ha pasado? ¡Lol! ¡Arcile! ¿Qué ha pasado? ¡Giii! ¡Giii! ¡Arcile! ¡Giii! ¡Giii! ¿Sabéis lo que es esto? ¿Sabéis cuál es el nivel 12? ¿Cuál es el nivel 12? El nivel 12 es la continuación del mapa de Sly 2 de Ake Que por cierto aquí arriba tenéis una tarjetita y si no tenéis una pantalla final Al final de este vídeo donde veréis Nos llevará directamente a aquel vídeo que lo pasamos increíble, la verdad ¿Qué tal te ha parecido este Sly? ¿Imposible o no imposible? Bueno, la verdad es que imposible porque yo no me lo he pasado aún Así que bueno gente, espero que os haya molado un montonazo Reventad el botón de likes, suscribíos, marcad la cifra que tenéis en la descripción También tenéis nuestro Instagram en la descripción Así que bueno gente, ahora sí que sí, hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh! Cuatro mil... No, ¿cuántos likes? Siete mil likes para hacer el tercer Sly de Ake Ahora sí ¡Adiós!